Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos el clásico DeLorean de la franquicia Back to the Future vuelve al presente como un coche totalmente eléctrico, neoretro que se podrá adquirir y bueno, en un proyecto vinculado con la auténtica marca DMC DeLorean, Lynx Motor hará realidad un DeLorean más cercano al modelo original con este DMC EV que va a salir a la venta al año siguiente hacia 2025 y ya posee un precio y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, desde que en el año 1980 se viajó por primera vez en el tiempo a bordo de un DeLorean, este coche deportivo Coupé estadounidense alcanzó el estatus de icono cinematográfico y aunque ni la marca automotriz ni el mismísimo modelo en el mundo real tuvieron larga vida, no faltó intentos por traerlo de vuelta al presente ya sea de la mano de la mismísima DeLorean o como, o lo que queda de aquella con modelos como el Alpha, como, como modelos como el Alpha 5 que, que con su apuesta más moderna quizá no era lo que mucho, mucha gente esperaba y bueno, por suerte surgió otra propuesta más allá de esta, ya sea de restaurar los coches clásicos directamente traer al Genino DMC 12 con un toque algo más moderno y bueno, en este último campo es donde entra la empresa Lynx Motor que está lista para resucitar al DeLorean que todo el mundo conoce, solo que ahora va a funcionar con baterías, con baterías de auto eléctrico y no con un condensador de flujo como en la franquicia Back to the Future y bueno, y esto no son promesas lejanas sino un coche, un automóvil que está listo para salir el año siguiente con un precio ya revelado y bueno, así con estas primeras imágenes que están en este artículo noticioso, se puede ver como Lynx Motors consiguió plamar perfectamente aquel estilo tan retro del modelo original del DeLorean, aplicando ciertos retoques sobre su, sobre todo en su parte frontal con nuevos faromas modernos y un parachoques o paragolpes, como quieran decirle, más agresivos o sí, manteniendo aquellos bordes en color gris diferente al plateado del resto de la carrocería y en el centro del nombre, el nuevo nombre DMC EV y bueno, el lateral es sin duda la parte que se mantiene más intacta junto a unas llantas nuevas, eso sí, mientras la parte posterior presenta una superficie parcialmente escondida que posee unos pilotos minimalistas en forma de cuatro barras y debajo de un llamativo difusor y bueno, la sección interior mantiene aquí ya puesta por lo neorretro, las formas por lo general de lo que son la consola, los asientos o los paneles de las puertas son bastante ochenteras, pero ahora están acompañadas con un espectacular tablero o salpicadero, como quieran decir, el transformador en una gigantesca pantalla digital, mientras que en la consola también existe un mando giratorio con su propio display, y bueno, tampoco falta un nuevo volante con un diseño bastante deportivo y partes hechas con fibra de carbono que apuestan por el minimalismo de los modelos Tesla, que poseen dos pequeñas ruedas como controles, mientras que en su parte superior se puede llegar a ver una luz LED y bueno, en lo mecánico este nuevo DeLorean DMC EV abandona su bloque tipo V6 del modelo original para llegar hasta tener cuatro motores eléctricos, cada uno en cada una de las cuatro ruedas para poseer tracción total y como se supone, vectorización de par todavía sin dar alguna cifra acerca de la potencia y bueno, van a estar alimentadas por una batería CATL que tiene 70 kilovatios hora que permite tener como autonomía hasta 402 kilómetros con una sola carga y tiene como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora a menos de 4 segundos y bueno, el nuevo Lynx DMC EV, su nombre oficial va a llegar al mercado el año siguiente 2024 y tendrá como precio partida 249 mil 999 dólares, algo así como 247 millones de pesos chilenos que lo colocan como uno de los regresos del DeLorean más cercanos y materializados hasta el momento y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.